bueno ahora les vamos a mostrar este un poquito aquí de mis oficinas estoy en mis oficinas trabajando en mi área de trabajo este es mi sueño americano aquí estoy esta es mi oficina aquí les estoy mostrando un poquito de mis oficinas donde yo trabajo este es mi sueño americano mi estado ah 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 Y ya está. Mostrándoles un poquito del sueño americano aquí para los que se quieren venir. Aquí estamos cumpliendo el sueño americano. Y ya está. Aquí estamos cumpliendo el sueño americano. Aquí estamos cumpliendo el sueño americano. Aquí les voy a mostrar dónde es que yo trabajo. Miren.